El río con brazalete fue identificado con los apellidos Guerrero Hernández, quien hirió con un destornillador a un médico del Hospital San Rafael de Alajuela. Según el reporte del Ministerio de Justicia, Guerrero es paciente del Servicio de Psiquiatría del Centro Médico. Justamente su última cita de control fue el pasado 15 de marzo. Este miércoles el río con monitoreo electrónico se presentó por sus propios medios al nosocomio, según reporta la alerta del brazalete. Fue así, como muy instantáneo, salió la guardia de aquí, del hospital. Yo llegué aquí, ingresé como a las 6 de la tarde, sí, escuché que una gente estaba mencionando ahí, hacia la izquierda, que se había fugado. Y ellos preguntaron, y no lo vio, no lo vio, y ellos supuestamente dijeron que por un lado, costado izquierdo. Nosotros estábamos aquí en emergencias y luego vimos que salieron corriendo oficiales de seguridad, pero sí fue un poco vacilón, porque los oficiales de seguridad corrieron hacia la derecha y el reo corrió hacia la izquierda. Entonces fue como una película de comedia, fue un poco vacilón. Y a la vez preocupante, porque todos estábamos aquí concernados, que no sabíamos la situación, teníamos miedo de si hubieran balas o algo así. A las 6 y 17 yo ingreso al hospital y un privado de libertad se tira del segundo piso. Donde se tira del segundo piso, se dice que un doctor está apuñalado por un desatornillador y eso fue lo que nosotros logramos ver. Nunca vimos policía penitenciaria y tampoco la única policía que salió detrás del privado de libertad fue la policía que se encuentra en el hospital. Las autoridades aclaran que este sujeto no fue llevado por personal penitenciario. Dichosamente, el médico solo resultó con una cortada en el brazo, por lo que lo reporta inestable.